Bien, mis niñitos, como te decía hace un momento, estamos trabajando el sonido de cada letra. Entonces, vamos a ver ahora qué letra corresponde a cada palabra. Bien, entonces, si yo tengo acá la imagen maíz, ¿qué letra le corresponde? A ver, vamos a ver. Sería, ¿taís? No, ¿taís, mis es un nombre, no? Pero no, no es un maíz, no. ¿O aís? No, mis, o aís no es. ¿Maíz? Sí, 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 maíz. Entonces, tienes que encerrar la letra y pintarla con color rosado, como habíamos dicho hace un momento. Ahora, nos pasamos a picarones. Entonces, comenzamos. Picarones, empieza con la letra cicarones. No, mis, los cicarones, ¿qué será? No conocemos, es una pseudo palabra, no existe. Muy bien, con tu, ticarones, no, mis, los ticarones no existen, no conocemos, entonces no es. Entonces, ¿qué letra será la letra pu? Picarones, muy bien, picarones, porque está con la letra pu. Ahora, vamos a pacae, pacae, empieza con la letra m, a ver, macae, no, mis, ¿qué será macae? No conozco. La letra pu, tacae, tacae, no, mis, ¿qué será tacae? Tacaño sí conocemos, tacaña también, pero tacae no conocemos. Bien, entonces, ¿qué digo? La letra pu, pacae, sí, encierro con color rosadito y lo pinto. Y tú tienes que hacer así la palabra mamá, la palabra papa y la palabra puma. ¿Será pama, será sama o será mamá? ¿Será oapa, será papa o será rapa? ¿Será tuma, será muma o será puma? Tú me dirás. Muy bien, mis niños, ahora sí, con esto estamos dando conclusión a nuestro videíto de aventura de las letras, que ya se está poniendo cada vez más divertida. Por favor, ve el siguiente video en el cual estamos trabajando, formando sílabas y palabras. Un beso, nos vemos. Bendiciones, mis niños, sigan leyendo, porque cuando lees, el mundo cambia. Para un lector, el mundo es distinto. Cuídense mucho, mis niños. Besos.